Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Sniper Ghost Warrior 2 Y continuamos la serie en la penúltima misión, la misión se llama Mal Karma Así que vamos a ver que ocurre, porque este nombre no llama mucho a la confianza Seguimos en el tibet, a ver que ocurre Bueno Y como siempre esto se queda pillado, no pasa nada, no hay problema Ya no me acuerdo como terminó, un momento Vale, esto ya funciona, si ¿Ya funciona? Vale Hala, hacer la misión que si, que si vamos vamos compañero a ver no te me pongas delante gilipollas cabrón no corras hombre aquí en medio nos pueden ver more joder macho uy a ver que ocurre aquí dentro toma joder joder me cago en la puta mi compañera mi compañero podría cubrir un poco ese lado vale a despejar la zona vale 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 a ver venga queda uno ah pues ya está vale ah todos muertos corre que viene un helicóptero cabrón venga venga joder joder ¿por qué no ¿por qué no dispara? ¿por qué no dispara? ¿por qué no dispara? A ver A ver si se mueven de alguna manera Y puedo hacer una doble baja ahí A ver Claro, claro Ahora a quien le toca Vale Vale, tengo que esperar a que este suba ahí ¡Eh! Joder Macho Macho, pero es que... A ver A un tío arriba A ver Venga, ¿eh? Tú no hagas nada, ¿eh? Tú solo escóndete y mira Cabrón A ver A ver ¡Hala! Vamos Vamos a subir ¡Ay! ¡Hala! Venga, levántate Mátalo ¡Venga! Joder Cómo sale la sangre, ¿no? ¡Hala! Venga Venga Venga, compañero A ver A ver Joder, macho Con la gente que he matado Y aún no he terminado con ellos Sí que hay gente aquí Sí que hay gente aquí, ¿sí? Venga A ver Ajá Me da un poco de mal rollo esto, pero bueno A ver que ocurre No jodas que tengo que derribar el helicóptero No jodas Ese no es el que mate ¿Cómo puede estar vivo? Gilipollas, pero no se da cuenta de que está reflejando Poco falso, pero... Muy difícil Muy difícil, tengo que matar al tío de dentro del helicóptero Es que mira que lo sabía Que sí, que sí Ahora tengo que esperarme Venga Sí Toma Toma Ese no es Merinov Que puntería, por favor Bueno, pues hasta aquí el penúltimo capítulo De este juego Espero que os haya gustado Dadle like si os ha gustado Comentad Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!